Anzo Atiguenses manifestaron estar de acuerdo con la eliminación de ventas por el terminal de la cédula de identidad en los establecimientos comerciales de la zona. Encuestados indicaron que la eliminación de este sistema podría ser beneficioso para los habitantes de la zona metropolitana, debido a que podrán adquirir los productos de primera necesidad cualquier día de la semana. Hay que ver que esto no es solucionado, ya los bachaqueros, como dicen purgarmente la palabra, los bachaqueros ya eso no se va a eliminar, porque ya ellos están acostumbrados a que es un trabajo medio, trabajo que tienen ahora. Bueno, yo pienso que es importante por cuanto todas las personas que forman parte del pueblo venezolano tienen derecho a adquirir los productos los días y en los momentos en que pueden salir a buscar los productos o en el momento en que los necesitan. Es más accesible al pueblo, anteriormente no existía y se vivía mejor. ¿Usted cree que esto generaría más colas en las puertas de los establecimientos donde vendan comida? Al contrario, porque tiene que haber un mayor suministro, porque si no, no tiene sentido que lo eliminen. Anzuateguenses manifestaron que el gobierno nacional debe realizar más producción de productos básicos para lograr cubrir las necesidades de los venezolanos. Desde Puerto La Cruz, María Fernanda Méndez Anzuategui, Noticias Caracol.